Anunciando los diarios Pudoros y fugaz, corriendo fuerte por ser de los primeros en vender los diarios y ganar el jornal ¿Acaso mis ojos tal vez hayan mirado al muchacho que lucha por el pan de su hogar? ¿O también es posible que me haya inspirado en un huérfano humilde, en un desamparado sin padres que adorar? El comercio vocea con afán el pequeño, la crónica interesante enseguida dirá El calla un suplemento, la tribuna y la noche, la sanción general lo oiremos pregonar Si muchos de vosotros oscultar pudiéramos la verdad cruel y triste de este diario luchar Viviendo en un instante de tan mortal desengaño, compraramos los diarios para otorgarle el pan Viviendo en un instante de tan mortal desengaño, compraramos los diarios para otorgarle el pan Canillita travieso, juguetón bullanguero, alma que ayer fue buena y siempre lo será Si cruzas muy temprano las calles de tu pueblo, semejas un obrero con rumbo a trabajar Más tarde cuando vienes pregonando los diarios, semejas todo un hombre que lucha por el pan Al llevar la ganancia a tus padres y hermanos, tu pequeña y gigante, tu grandeza de niño Que humilla la crueldad, el comercio vocea con afán el pequeño, la crónica interesante Enseguida dirá, el calla un suplemento, la tribuna y la noche, la sanción generando Oiremos pregonar, si muchos de vosotros oscultar pudiéramos la verdad cruel y triste de este diario luchar Viviendo en un instante de tan mortal desengaño, compraramos los diarios para otorgarle el pan Viviendo en un instante de tan mortal desengaño, compraramos los diarios para otorgarle el pan